Hola, yo soy David García, soy comediante, hace ya varios años y espero que se conecten a este programa antes de que se acabe, muy seguramente eso va a pasar pronto, entonces aprovechenlo, disfrútenlo, esto es hora 21 para que se rían un rato, aunque no parezca, yo soy chistoso.